Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días, Barrancas, damitas de la casa, viendo su programa aquí a Pedir de Boca. Un programa más. Se nos viene la Navidad encima, se nos viene la Navidad encima. Y como ya nos viene la Navidad, yo les traje un regalo. Un regalo bonito, una linda invitada, una jovencita que la conozco hace tiempo ya. Toda una artista y nos va a hablar de unos maravillosos premios que recibió. Fue una película estupenda que se hizo aquí en esta ciudad. Aquí tenemos arte, tenemos calidad artística. La vamos a presentar para que la conozcan en profundidad. Mi amiga Lady Niño Muñoz. Un aplausito para ella. Hola, mi amorcito, ¿cómo está usted? Hola, Marcos. Gusto en tenerla en mi programa. No voy a conocerla porque usted sabe que yo la conozco de antes, ¿cierto? No, pero encantada de estar acá a Pedir de Boca. Y sobre todo con Marco, qué agradable. Me siento tranquila. Qué rico, mi amorcito. A mí, mi amor, y yo la miré porque desde que supe que había recibido un premio por esa película tan bonita que hicieron acá, yo dije, no, ella tiene que... Además que nosotros somos amigos de antes, entonces yo dije, pero ¿por qué no va a mi programa? Yo sé que anda muy ocupadita y todo. Cuénteme un poquito de esa actividad, de ese premio tan bonito, de dónde viene, por qué. Bueno, este premio lo recibí hace dos semanas. Fue un regalo, fue un regalo muy bonito de la vida. Que eso hace poquito le llamé a la directora y le dije mil gracias porque es un regalo de la vida. Lo recibí hace dos semanas y fue un festival en Estados Unidos. Ya. Sí, Providence Latin. Y bueno, me lo dan por reconocimiento a esta película, Mateo, que fue rodada en el 2013 acá en la ciudad. Y bueno, como mejor actriz, así que eso me da mucha alegría y sé que también nos ayuda a todos acá. Cuanto teatreros de la ciudad. Teatreros, claro. No, pero eso por la calidad artística suya. Obviamente en todos los festivales participan muchas películas. Este es un festival de películas latinas. Imagínese la cantidad de películas de todos los países latinos, obviamente. Y que nosotros, que usted particularmente, yo sé que es suyo y todo gracias a su esfuerzo, pero nos representa a todos nosotros. Claro que sí. O sea, yo creo que gracias a usted, algún gringo por allá supo que existía una pequeña ciudad que se llamaba Barranca Hermes, ¿cierto? De hecho, voy a contar una anécdota porque hace casi seis meses tengo a una persona amiga que es italiano y que en la película se mostró en una calle de Italia y el muchacho vio la película y se sintió muy conmovido. Me buscó por Facebook y me escribió en un español mal escrito, pero no importa, diciéndome que había visto la película en una callejuela de Italia, bien bonito. Y que estaba muy conmovido con la experiencia, con Colombia, esto que cómo se entendía, o sea, que cómo podía ver Colombia y toda la región desde otro punto de vista en el que siempre se informan los demás países sobre este país. Así que él estaba muy conmovido, me pareció bien lindo. O sea, de alguna manera la película lo que hace es lo que usted dice, Marco, como de alguna manera poder mostrar otra forma de Colombia, de la ciudad, lo que estamos haciendo. Claro, y lo importante, mi niña, es que es para el mundo que nosotros no solamente somos un pueblo aquí alejado de la mano de Dios, que creerán que somos campesinos, que andamos todavía con pruta parraba y a patapelaja. No, 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 aquí hay teatro, aquí hay arte. Mi amigo Elvis, que es su novio, voy a remarcarlo por el tema del italiano que me dejó preocupado. No, mentira. Él hace danza, entonces todo eso. Y yo siempre lo que le digo a usted y le digo a toda la gente y de corazón, de verdad, de verdad, o sea, para mí la cultura debe estar en manos de ustedes. Porque ustedes son el futuro nuestro, nosotros los viejos podemos ya como sentarnos a entregar experiencias, a ayudar, pero la cultura debe estar en manos de ustedes. Además tienen esa frescura y eso de entender y eso de representar de corazón lo que quieren hacer. Sí, y claro, es un proceso largo que no es fácil también, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos y yo sí creo mucho también en lo que estamos haciendo como jóvenes y como gente que quiere dedicarse al arte. Eso me parece genial. Y yo voy a, entonces, le voy a, como siempre digo, le voy a hacer mi arte, ¿cierto? No, porque voy a hacer una, vamos a hacer un platito súper rico entre los dos, ¿ya? Yo voy a hacer uno y usted va a hacer otro. Vamos a ir a cocinar y vamos a ir conversando, ¿le parece? Bueno, que no se me queme nada. Vean los ingredientes, son muy, muy, muy sencillos y nos vamos a ir a cocinar con mi linda invitada. Lomo de cerdo relleno. Ingredientes. Cuatro medallones de lomo de cerdo. Una taza de camarones. Cien gramos de queso. Sal, aceite, pimienta, comino, orégano. Media taza de vino. Papas fritas para acompañar. Bueno, mi niña, como usted vio, entonces, mire, vamos a hacer unas cositas sencillas. ¿Cuál es la idea que yo tengo en este momento? En que a mí me complica el tema de Navidad en comprar la cena preparada y fría. Me complica, ¿para qué? Yo no voy a renegar contra eso, pero, o sea, comprar un capón así frío, llevarlo, ponerlo a la Navidad a la hora de Navidad, lo cortan en pedazos, se lo ponen así, le ponen ahí un pedazo de Navidad y una ensalada. Ese está muy mal, ese está muy mal. Yo lo encuentro como un poquito dejado. Yo entiendo también que hay mujeres que no les gusta la cocina, entiendo que no hay tiempo, pero mira, Navidad hoy es día sábado, ¿no? O sea, no van a decir que no hay tiempo. Exacto, hay tiempo. Yo digo, voy a dar una idea de cómo hacer un lomito de cerdo rellenito. ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo, tú vas a hacer uno y yo voy a hacer otro para que vea la facilidad. Los cortamos bien gruesos y vamos a hacer unas bolsitas. ¿De qué manera? Voy a dejar este aquí. A ver. Esto lo va a hacer usted. ¿De qué manera? Le vamos a hacer una bolsita. Con la puntita del cuchillo le va a hacer una bolsita por encima. Mira, adelante y como si va a hacer una bolsita. Despacito, no se me vaya a accidentar. Le vamos a hacer un cortecito adentro, así. A ver. Haciéndole un huequito aquí. Mire, ¿ves? Despacito, despacito. Mire, ¿ves? Mire, ¿ves? Que no se nos salga mucho el cuchillo. Y aquí, por este chito le vamos a rellenar con quesito y camarón. Y después la vamos a cocinarle. ¿Qué le parece? Bueno, ese es mi suerte. Despacito, a ver cómo va, ¿eh? Sí, ese es mi suerte. Despacito, con calmita y lo vamos metiendo. Exacto. Perfecto. Así que, no, pero mi niña significa, ok, yo si recibo un premio, no sé, a lo mejor porque como usted es perfeccionista, dice, no sé, tengo la impresión, a lo mejor postularon pocas películas, no eran tan buenas, no sé, me entiendo, ¿no? O sea, tuve suerte. Sí, sí. A lo mejor me echaron un abanito. ¿Cierto, no? Pues eso espero. Sí, claro, si tampoco le van a dar un premio por un premio. Ah, porque, o sea, igual un premio Borbolita se lo va a llevar. No, no, no. Sí, pero no es el caso. No es el caso, sí. No es el caso. No, 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 pero me alegra, sí, bueno, entonces nada, pues. No, claro, a seguir adelante. Me alegra mucho. Sí, qué maravilla, ¿no? Porque, no, yo le digo, imagínense dónde está. Porque por aquí, o sea, Barranque de Armeja es una ciudad pequeñita, alejada del mundo, sí, estamos como escondidos, ¿cierto? Poquitos escondidos. Entonces, vaya, ¿y proyectos nuevos? Sí, hay muchos. De hecho, tengo un proyecto ahí con un vecino de la, pero bueno, ahí vamos. Sí, claro, aparte de ese, va a postular a los proyectos de, porque la alcaldía le está dando harto énfasis al tema de la cultura. Sí, mira, hay muchos proyectos que tengo, como siempre, uno espera que se realicen todos, pero bueno, siempre uno deja algunos por ahí, ¿sí? Que quedan por ahí aislados, pero ahorita, enfocarme y enfocarme con mi grupo, pues, a pasar proyectos. Sí, de teatro y también, pues, también en alianza con otros grupos artísticos de diversas áreas, que es como Reinas, Pintura. Y estamos ahí enfocándonos para que el otro año también haya una agenda cultural también mucho más constante en la ciudad, porque yo creo que la gente sí quiere participar en espacios, la gente sí quiere ir, la gente a veces yo creo que no quiere ir a tomar cerveza, sino que quiere ir a ver teatro, quiere ir a ver baile, entonces yo siempre mucho en eso. Yo quiero que eso pase aquí, o sea, que tengamos otras actividades, que no sea ir a meterse a un centro comercial o ir a tomar cerveza, ¿sí? Y después queda piscina y no hay más, o sea, entonces no hay más y podríamos haber, yo me acuerdo cuando se hizo el Festival de Teatro por la Paz. Sí, Festival Internacional de Teatro por la Paz. Hubo bastante gente, porque lo hicieron allá, valga la redundancia, voy a aprovechar la cuña, al lado donde está mi empanada chilena. Allá donde está el kiosco de las empanaditas más ricas de Barranca de Bermeja, al frente hicieron el Festival y yo veía la cantidad de gente. Yo me hice de muchos amigos, de amigas, que venían de Bogotá, que iban a comer empanada, mucha gente que era vegetariana, entonces le daban mucha carne y no querían, entonces iban para allá y me pedían alguna cosa y yo les preparaba todo. Pero no hablando del negocio, sino hablando de la cantidad de gente que había. Mucha gente, yo creo que precisamente eso fue un indicador de que la gente sí quiera asistir a esos espacios, y sobre todo donde también hay calidad. Y yo creo que lo que hay que hacer es eso, apoyar y que la administración y que entes también privados, públicos, se pongan la mano en el bolsillo y también digan, hay que apoyar y yo creo que el otro año se puede hacer. Yo creo que el otro año también es un gran comienzo para que esto se pueda impulsar. Sí, hay que empezar y yo le digo, y la cultura es todo, o sea, mira, tú puedes, yo creo que la cultura, el teatro y todo eso, más que entretener, enseña. Te entretienes, pero te enseña. Exactamente. Y eso es lo que necesitamos, hay gente que no sabe hacer las cosas o no hace las cosas porque no sabe. Entonces tenemos que, ustedes que son los jóvenes, ustedes que saben, ustedes que quieren un mundo mejor, tienen que hacerlo a través de las artes, sobre todo esas artes lúdicas, como es el teatro, como es cierto, tan bonito. Listo, yo tengo las manos, está escuchando ahí, nos vamos a lavar las manitos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya lo tenemos listo, lo vamos a la vuelta de comerciales, lo vamos a condimentar y lo vamos a poner en el sartén, a calentar y a cocinar. ¿Le parece? Ya está listo eso. Genial. Y que todo sea para mí mejor. Rico. Entonces vamos al primer corte y volvemos a cocinar estos ricos lomitos. ¡Nos vamos! Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Hola, soy Huequi. Los residuos sólidos bien, debemos sellar. Y en los horarios establecidos, sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. ¡Gracias! 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 Y amas a tu familia porque las pones... Papitos, recuerda que siempre lo estaremos esperando en casa. Si vas a conducir, no tomes, respeta la vida de los demás. Queremos un fin de año sin accidentes en la ciudad. Sillas, mesas, atriles y percheros, todo para la decoración de tu hogar. Encuéntralos en Artesanías La Motilona. Visítanos en la calle 55, número 1963, Barrio Torcoroma. Que la paz brille en esta bella época de Navidad y que ilumine nuestros hogares de alegría y esperanza. Y que el amor nunca se apague en nuestros corazones. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea la Cámara de Comercio de Barranca Bermuda! Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte, presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermuda. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá, en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Hola, soy Huequi. Si casos sospechosos en tu sector puedes notar, a tu cuadrante debes reportar. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. En Estudio, la 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19 a 10, Barrio Galán. Listo, mi amorcito. Mira, ya hemos vuelto a los comerciales, saludando a nuestros patrocinadores, como dice en la televisión. Mira, ya le agregué pimienta, harta pimienta, bien condimentadito. Le agregamos sal, ¿cierto? De aquí tengo una sal marina con un poquito de cebolla, puede ser sal cualquiera. ¿Cierto? Cualquier salcita ahí, una buena cantidad de sal, un poquito de orégano. Salicioso. Listo. Ponemos el sartén a calentar. Este ya está medio caliente, lo teníamos aquí en el fuego. Mira, a calentar. Y una vez que esté calentito, nos vamos a empezar a cocinar ahí. A fuego fuerte, que se doren por ambos lados. Mira. Ahí, que se doren por ambos laditos. Una vez que esté bien doradito por ambos lados, lo tapamos para que siga cocinando. También sería conveniente, una vez que esté bien dorado, bien selladito, meterlo al horno un ratito a 180 grados, 15, 20 minutos. Pero aquí lo vamos a cocinar. Una vez que esté bien doradito, lo tapamos. Y hace efecto horno también. Y le vamos agregando, si es que se seca mucho, pequeños chorritos de agüita, o un vinito, o una salita de soya. ¿Listo? Genial. Ok. Este plato quedaría bien acompañadito con un arroz. Sí, sería una buena compañía. Yo lo voy a hacer con papitas fritas porque yo ayer hice arroz. Ah, ok. Entonces yo lo voy a hacer con unas papitas fritas, que va a quedar rico también. Pero si vas a hacerlo con arroz, ¿cuál arroz? Arroz de aquí, de Barranca. Porque ya vimos que lo de Barranca es bueno, ¿cierto? Bueno. Buenísimo, buenísimo. Y ese arroz, digo, es de Barranca Bermeja, mi amor. Hecho aquí, con manos barranqueñas, rico, rendido, se los recomiendo. ¿Listo? Claro que sí. No, lo utilizo, yo lo utilizo. Todos los productos barranqueños. Mire, y vamos a empezar a voltearlo a medida que se vaya dorando. Ay, qué rico. Rico, ¿eh? El morcito es listo. Ahí. Se va a ir poniendo el colorcito doradito de la carne, rico. Y lo vamos a, una vez que esté bien selladito, lo tapamos para que haga efecto de horno, sequito. Y lo vamos a cocinar a buen punto. ¿Listo? Vale. Perfecto. Y mientras seguimos conversando, aquí vamos a calentar aceite y vamos a hacer unas papas fritas normales. Normales. Normales, ¿cierto? Pero deliciosas. Ninguna cosa diferente que unas papas fritas. Vale. Hábleme del grupo de teatro suyo tan lindo, yo los conozco casi a todos, ¿sí? Sí. Y, ¿cómo se llama? Yo sé cómo se llama, pero dígame. Pero ese grupo se llama Souvenir. Souvenir. Que, pues, significa un regalo, un pequeño regalo. Y, de hecho, ayer estábamos haciendo un video por qué había nacido la palabra Souvenir. Ya. Había nacido era porque un día estábamos en la casa todos tratando de ver, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le colocamos a esto? Porque estamos funcionando, pero eso no tiene nombre. Y estábamos riendo de la situación porque es muy crítico económicamente llevar, impulsar cosas. Entonces, estábamos un poquito desesperados. Estábamos un poquito, bueno, ¿cómo hacemos? No, pues, que seamos un regalo también. Sí, pero, dice un compañero, no, pues, Souvenir. Entonces, bueno, qué chévere. Entonces, empezamos, bueno, vamos con Souvenir, me parece algo lindo. Y todos estamos de acuerdo. Y de ahí, entonces, también nació la cosa Desesperarte, que es un evento que hacemos. Ok. Que eran artistas desesperados económicamente, pero también desesperados por hacer cosas. Por entregar su arte. Exacto. Entonces, también hicimos, bueno, Desesperarte. Entonces, tenemos unos nombres muy... Muy especiales. Muy especiales. Pero son muy ingeniosos, muy bonitos. ¿Han hecho alguna...? Yo el otro día los vi que estaban haciendo una presentación allá en la actividad de los niños, o no, pero estaba con otro grupo, que estábamos como haciendo un... Cuando hicieron allá en las 60, de la... ¿Se acuerda de la actividad de los niños, de los niños que hizo la alcaldía, donde estaban todos los tan... Ah, sí, sí, claro. Ahí estaban bien bonitos, estaban haciendo como una obra... Sí, pues, ahí nosotros estábamos, bueno, estaba con mi grupo de teatro, estábamos haciendo unas pequeñas intervenciones de clown, que son payasos, pero un payaso no muy común, sino un payaso mucho más estético, más elaborado. Y, pues, ofreciéndolo a todos los niños, regalándolo, pues, para esos días que era en octubre, el Día de los Niños. Muy lindo, muy lindo. ¿Tienen alguna actividad en vista luego, alguna presentación, algo? Sí, pues, ahorita tenemos pendientes Terminar Año con Desesperarte, que es este proyecto que venimos impulsando desde hace seis meses, donde hay competencias de baile de todos los estilos, tenemos break dance, tenemos teatro, tenemos pintura en vivo, y lo venimos haciendo en parques, polideportivas, está fuerte, está bueno. Está bueno, ¿sí? Sí. En parques, polideportivas, en espacios, pues, abiertos. Sí. Y, bueno, esto es ahorita nuestro pendiente que tenemos que terminar, que lo hacemos con todo el amor del mundo a la comunidad. Qué rico, me alegro. Y estás feliz, estás feliz, ¿no? Sí, feliz. Pero, ¿se ve siempre aquí o no se ve ya todo yéndose a los grandes centros artísticos? ¿Se ve o no, Nesa? Yo creo que sí, ¿o no? Pues, el año pasado convoqué a una universidad en Francia en un curso profesional de teatro que me aprobaron, desafortunadamente no pude ir el año, este año, perdón, este año me aprobaron en mayo, la escuela que se llama Charles Lecoff, es una escuela, pues, muy reconocida, pues, a nivel, pues, mundial. Mundial. Claro. Pues, pues, Lecoff, que es un director que ha empezado todo movimiento de teatro muy auténtico, muy lindo, y, pues, convoqué, pasé todo y me aceptaron. Desafortunadamente no pude, porque no tuve todo el apoyo, porque Francia sigue siendo una escada muy costosa para vivir, y más una como extranjera y latino. Sí, claro. Entonces, se volvió un poco difícil el tema de la gestión, pero, bueno, con la directora de la película, que me ha echado mucho la mano, como dicen por ahí, pues, ella, estamos viendo de cómo el otro año, a finales, puedo hacer ese curso que dura un año en Francia. ¡Qué rico! O sea, es como... Esos están planes. Sería como una especialización, ¿no? Sí, entonces, sí, un curso profesional. No, yo creo que va a quedar encantada, o sea, porque igual aquí yo creo que a ustedes les ponen el corazón, pero te vas a los países donde la cultura es, ¿no? es importante, donde hay un trabajo, donde son profesionales, te quedan impresionados. Sí. Yo lo que yo espero es que vuelva. Si no, si no, la vamos a ir a buscar. En patota vamos a ir para allá. No, 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 no. Se te va y vuelve, ¿sí? ¿No? Sí, sí, yo lo prometo. No, claro, siempre mi intención es volver. Porque la vamos a necesitar, porque si no, nunca vamos a avanzar. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la gente linda, que tiene capacidades, se va y no vuelve y quedamos en la misma? Vuelta a empezar. ¿Cierto? Y ustedes son los que tienen que llevar, como dicen en la carretera, por ahí. Mire, aquí ya lo tapé, ¿cierto? Para allá se está cocinando. Mire que está rico se está poniendo esto. Sin miedo, ¿cierto? A lo que estamos haciendo. Mire que está rico. Si se seca mucho, le vamos agregando pequeños chorritos de agüita, como les digo. Aquí yo tengo un poquito de vino. Le vamos a agregar, en los comerciales para poder sacarlo, le vamos a agregar un poquito de vinito, pero poquito. Que se siga cocinando en sequito. Mire cómo está rico. Y las papitas aquí van. Ya se nos va a ir el tiempo. Nos vamos a la última pausa y ya nos va a quedar tiempo para emplotar, ¿le parece? Sí. Y tiene buen olor. Delicioso. Tiene buen olor. Vamos a ir a la última pausa, cortita. Antes de irme a la pausa, mi chiquitita me da las pautas de lo que tengo que decir. Se me olvidan. Cuando tengo gente linda acá, a mí se me olvida todo. ¿Qué estamos cocinando? Oye, ¿está rico este pescado? ¿Está muy rico este pescado? ¿Eh? Se me olvida todo. Listo. No, de implantarte, ¿cierto? Ahora que estamos en la televisión, entonces, para que nos veamos bonitos, necesitamos una limpieza, ¿cierto? Claro. O cualquier cosita. Ahí en implantar. En las 60, risa pep, ya se han hecho en chile. Ahí tienen limpieza, tienen blancamiento, tienen todo. No, genial. ¿Y qué mejor regalar? Una linda sonrisa. ¿Cierto? Eso. Estaba viendo un programa de televisión y decía, ¿qué le puedo regalar? Regala sonrisa. ¿Cómo? Mándala aquí al centro odontológico. Regala sonrisa. ¿Listo? Ahí en las 60, que nos va a regalar. Listo. Nos vamos a la pausa y volvemos. Que la paz brille en esta bella época de Navidad y que ilumine nuestros hogares de alegría y esperanza. Y que el amor nunca se atrapa en nuestros corazones. Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Yo quiero año de felicidad! Hola, soy Huequi. Los residuos sólidos bien debemos sellar y en los horarios establecidos sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. ¿Y amas a tu familia porque las pones? Papitos, recuerda que siempre lo estaremos esperando en casa. Si vas a conducir, no tomes. Respeta la vida de los demás. Queremos un fin de año sin accidentes en la ciudad. Hola, soy Huequi. Hagamos un equipo ejemplar para mejorar nuestra ciudad. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño, tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. En estudio, la 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19A10, Barrio Galán. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte. Presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Listo, mi amorcito, volvemos entonces y ya se nos fue el programa y se me fue volando. Muy rápido. ¿Cierto? Muy rápido. Oiga, y dígame, hacer una película debe ser extremadamente cansadora, ¿no? Sí. Agotador, repetir, repetir. Sobre todo porque es más la espera. ¿Sí? ¿Y la angustia de ver el producto final? Sí, la verdad sí es una angustia. Por ejemplo, le ponían a uno desde las 5 de la mañana a estar en un camerino y estaba uno 4, 5 horas allá ya esperando. O sea, te arreglaban una hora y media, luego le ponían a uno 4 horas a esperar, 5 horas, 6 horas, 7 horas. Y uno, Dios mío, ya cuando, y no, que el sol, no, que se fue, no, que la temperatura. No, o sea, todo el mundo ya como que angustiado y a uno se le va todo y como que ya no más. Hasta que, pum, vamos a grabar, 15 minutos, 20 minutos y ya. Y ya se acabó. Es más, todo lo que ocurre detrás y eso es... Debe ser estresante. Estresante y también, uy, queda impresionado. Uno piensa que es muy sencillo, pero todo lo que hay detrás de cámaras es tremendo. Sí, claro. Oiga, y ya sabemos por lo menos que en dos festivales en el mundo le pusieron nota 10. Sí. Y usted, ¿qué nota se pone de 1 a 10 en la actuación que se vio? Yo le pongo como 6. No, o sea... No, porque es muy poco. Yo iba a decir 12. No, no, yo creo que... No, por lo que digo, porque uno siempre espera más. Sí, claro, no, por supuesto. O sea, y uno siempre se va a dar duda, pero sabemos, insisto, en dos festivales le pusieron 10. Bueno, Marco, bueno, me pongo 15. Listo, perfecto. Si no, no le doy. Voy a terminar de... Vamos a limpiar entonces, ya terminamos el programa. Qué rico, así me gusta, 15, eso. Y mire, otro producto de Barranque de Bermeja. Sin grasa. Otro, otro. Biodegradable, ustedes que son súper preocupados, nosotros no tenemos idea. Biodegradable, no contamina el medio ambiente, es cierto, y deja la cocina. Mire, voy a dar una demostración porque aquí le voy a poner el plato. Mire cómo queda de linda la cocina, un producto que no contamina, tiene un suave aroma a limón. ¿Ves? Le voy a regalar uno, para que se lo lleve a la casita, para cuando haga este platito ahí en la casa, entonces pues limpio todo. Este va a ser para usted, ¿le parece? Ok. Para que se lo lleve para la casita y lo pruebe, porque es muy bueno. Nuestro amigo de Multinza siempre dice, a nuestro invitado se tienen que llevar uno. Bueno, muchas gracias. Aquí están las papitas fritas bien doraditas, las hice delgaditas para que me queden bien crujientes. Y nuestros lómitos, miren que quedan bonitos. Los vamos a montar ahí encimita. ¿Ven? Ya están listos. Miren qué bonitos. Lo vamos a poner por el lado más bonito. Ahí. Uno para usted. No le vamos a dar a nadie, ¿cierto? A nadie. Aquí uno para usted. A nadie, son secretos. Uno para nosotros. Uno para usted, uno para mí. Mire, qué rico. Ah, qué, genial. Le vamos a hacer un cortecito ahí en cámara para que se vea. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosita. Vamos a sacar un cuchillo grande. Le vamos a hacer un cortecito para que las damitas vean qué es lo que buscábamos con el rellenito. Desolamos el transversal. Nos han indicado los cuchillos. Aquí tengo un cuchillo. ¿Cierto? Una tablita. Chiquita, présteme la tablita. No hay problema para que salga en cámara ahí. Muéstrame la chiquitita ahí mirando a todos. Vésteme la blanca. Esa. Vésteme la tablita. Eso, ¿qué? Tiene todos los tachos. Voy a salir de la pantalla. Magia de la televisión. ¿Qué es lo que quiero mostrar aquí? Que se nos vea el rellenito. Si nos fuimos con ese... ¿Cierto? Miré. Entonces la idea es que veamos el rellenito y ya nos vamos. Pues lo cortamos en el medio como el lomito blandito rico. Mire. ¿Ves? Ay, sí. Ahí está el rellenito rico. Y ahí lo vamos comiendo. Y el quesito y todo está ahí adentro para que lo vea. Vamos a dejarlo ahí para que se vea. Y nosotros nos vamos a ir ya despidiéndonos. Agradecerle por haber venido. Y nos vamos a quedar comiendo este pleto todos los dos, ¿cierto? No le damos a nadie. Sí, a nadie. A nadie. Un saludito. ¿Quieres mandarle un saludito a alguien? A su directora. Yo quiero mandarle un saludo también a María Gamboa, que es esa directora que ha venido apoyándome. Y no solamente durante la grabación, sino que después. Después, qué lindo. Y que ha tenido un contacto conmigo y va más allá del trabajo. Es una relación que tenemos y eso es muy lindo contar con ella. Y contar con ese apoyo incondicional. Y eso es realmente valioso, contar con una persona. Qué lindo, perfecto. Y bueno, eso. Para él y también para mi maestro de toda la vida de teatro, que fue Udo Ripamonti. Ah, Ripamonti. Ah, Ripamonti. Dígale, a ver, hace rato que no me va a ver. Y él sí va. Sí, no. Me gustaba porque él se comía como seis empanadas. Sí, sí, sí. Y él le gusta comer mucho. Después dos juguitos y después esperaba la otra seis. No, no, no. A mí me gusta que come mucho. Y a mi empanada le encanta. Sí, y son muy ricas las empanadas de Marco. Son muy ricas. Y un saludo al noño, a mi amigo Elvino, a mi novio, que también ha estado apoyándome en todo este tiempo. Ya van cuatro años de estar juntos y la verdad es que nos hemos apoyado mucho y estoy muy agradecida con él. Eso, y denle un saludito a todo el grupo de teatro, de los cuales yo soy parte y que vamos a hacer un proyecto muy bonito juntos. Sí, sí. Vamos a ver. Yo creo que va a ser muy lindo. Para el próximo año unimos con novedades. Imagínate lo que va a salir de esto. La bella y la bestia. Bueno, nos despedimos de la tablita. Chao, muchas gracias por acompañarnos. Chao, gracias. Yo me quedo comiendo aquí con mi amiga Lady. Bueno, ya probé, ya probé. Chao. 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 Gracias por ver el video.